A ver equipo, escuchen. Dominic Toretto nos ha traicionado. Ni la traición... ¿Le vas a dar la espalda a la familia? ...podrá detenerlos... ¡No tengo elección! ...porque... No lo hagas, Tom. ...esta carrera... Nadie está listo para esto. ...será por la familia. ¡Bum, bebé! ¡Uh! ¡Dispare! ¡No! Rápidos y Furiosos 8, jueves 7 de la noche.